Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Una joven de 26 años denunció públicamente al padre de sus hijos de tenerlos secuestrados. Hace dos semanas no sabe nada del paradero de los menores de edad. Y yo hago este llamado para que por favor me colaboren, me ayuden con mis hijos, porque él no me deja ver a mis hijos. Ellos me necesitan, él prácticamente me tiene a mis hijos secuestrados. No sé nada de ellos, yo lo llamo, no me da respuesta, tengo miedo, él me ha amenazado, me ha agredido verbalmente, psicológicamente. Y por eso tomó esta decisión. ¿Cómo se llama él? ¿Qué edad tiene? ¿Y dónde labora? Él se llama Everaldo Andrés Gómez Alarcón. Él trabaja en la Secretaría de Salud. Bajo la modalidad de taquillazo, delincuentes roban Banco Bogotá en Codasi. Siendo aproximadamente las 11 de la mañana, esta entidad financiera con sede en el municipio de Agustín Codasi fue atracada, fue robada, fue hurtada. Mediante la modalidad de taquillazo, es decir, se llevaron todo lo que había en caja, al parecer. Todavía se desconoce la cantidad exacta, pero es lo que la información preliminar que se tiene hasta el momento. Esta entidad financiera está ubicada sobre la carrera 16, entre calle 15 y 16, a pocos pasos, a pocos metros del Palacio Municipal o Alcaldía. Dos hombres ingresaron con heridas de arma de fuego al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada. Las autoridades investigan este hecho violento. Según a versiones de los lesionados, que fueron identificados como Neyser Navarro Payares, de 25 años y residente en la invasión Altos de Pimienta, y Joan David Jiménez Márquez, de 24 años, transitaban en una motocicleta por el sector El Futuro cuando fueron atacados a tiros por sujetos desconocidos. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en que unos ladrones pretendían hurtar un almacén de repuesto de carros en el sector El Boliche. Los hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron sorprendidos por uniformados de la policía, quienes le dispararon. Sin embargo, los sujetos lograron huir del sitio. Un nuevo y moderno módulo para aulas en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, sede Curumaní, será construido por la Gobernación del Cesar para beneficiar a más de mil estudiantes en pregrado y posgrado. Cuando jugaba en una hamaca, un niño de 11 años murió por asfixia en el municipio de La Paz Cesar. De acuerdo a la información preliminar, el menor fue hallado por sus padres en una de las habitaciones envuelto en la hamaca. Por irregularidades en la adquisición de 73.000 mercados para la población en estado de vulnerabilidad en la pandemia generada por el COVID-19, fue imputado Luis Alberto Monsalvo. Es de anotar que este es el tercer proceso penal que afronta el suspendido gobernador. El gobierno municipal tomó medidas para mejorar la movilidad en el sector de la Universidad Antonio Nariño. El sitio como tal, a la hora pico, eso es difícil el acceso para acá, para venir a recoger los alumnos. Y el horario, pues supuestamente como es la primera semana, tengo entendido que se están cuadrando el horario. Pero nos está quedando difícil, sé que en la hora pico va a ser complicado venir a recoger los alumnos, porque esa calle, como ustedes pueden ver, es demasiado estrecha. Bajo la coordinación de la Oficina Departamental para la Gestión de Riesgos y Desastres, y soldados del Batallón de Ingenieros de Movilidad, adelantan la mitigación de un incendio forestal en diferentes comunidades aruacas, asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de Pueblo Bello Cesar. CONFA Cesar entregó 90 subsidios de viviendas vigencias 2022. Están distribuidos en 63 para vivienda BIS, de interés social, 18 para vivienda BIP, y 13 subsidios que se entregan en zona rural, que esto es bien importante, relevante para nosotros, porque es una prueba piloto que se hizo, y esta vez fueron beneficiados en el área rural, específicamente en los corregimientos de San José de Oriente y Varas Blancas del municipio de La Paz, 13 familias. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Una joven de 26 años denunció públicamente al padre de sus hijos de tenerlos secuestrados. Hace dos semanas no sabe nada del paradero de los menores de edad. Estoy pasando por una situación difícil con el padre de mis hijos. He buscado ayuda, he tocado puertas, me tocó hacer la denuncia pública, porque el Señor no me deja ver a mis hijos, no sé nada de mis hijos, necesito que por favor me ayuden, yo necesito recuperar a mis hijos porque ellos me necesitan. Él aprovechó prácticamente cuando yo viajé con mi hijo menor de dos años y se me metió a la casa y me sacó absolutamente todo, me dejó por fuera de la casa. Y yo hago este llamado para que por favor me colaboren, me ayuden con mis hijos porque él no me deja ver a mis hijos. Ellos me necesitan, él prácticamente me tiene a mis hijos secuestrados. No sé nada de ellos, yo lo llamo, no me da respuesta, tengo miedo, él me ha amenazado, me ha agredido verbalmente, psicológicamente. Y por eso tomo esta decisión. Y pues yo sé que he contado con el apoyo de muchas personas, me están apoyando, le doy gracias por eso. Y sé que no estoy sola, y sé que se va a hacer justicia porque sé que la fiscalía todo, todo lo va a solucionar. ¿Cómo se llama él, qué edad tiene y dónde labora? Él se llama Everaldo Andrés Gómez Alarcón, él trabaja en la Secretaría de Salud. ¿Hace cuánto te separaste de él y qué edad tienen tus hijos? Tienes a cargo al más pequeño y él tiene a los dos mayores. ¿Cuándo fue eso? Bueno, el niño de dos años está conmigo en estos momentos. La niña, Sara Isabela, Andrés, están con él, mi hija de siete y seis años. Bueno, yo, él hizo algo que él sabe, que él y yo habíamos hablado, acordado, y él no cumplió con eso. ¿Con qué no cumplió? Con el papel firmado y el acuerdo que él y yo tomamos, firmamos, él incumplió absolutamente todo. ¿Tú colocaste estos hechos ante la Comisaría de Familia y ante la Fiscalía General de la Nación? Claro que sí, todo está en manos de la Fiscalía y de Comisaría de Familia. ¿Hace cuánto viene presentando estos maltratos psicológicos y verbales? ¿Por qué tomas la decisión de no vivir más con él? Bueno, esto ya viene de años, esto no es de ahora, esto es de año. Pues por miedo, por miedo, hasta ahora vine a abrir los ojos, a reaccionar, digamos. Y por callar, vuelvo y les digo, por miedo, por inexperta, por sentir temor de él, de su familia, porque él todo el tiempo me ha amenazado de que él me va a quitar a mis hijos, de que yo soy una mala madre, de que yo no sirvo, de que soy una inservible, de que yo no estoy capacitada para criar a tres hijos. Y por eso él se aprovechó de mí y de esa situación. En el tiempo con el cual estuviste con él, ¿no trabajaste, no te desempeñaste en algún oficio? Bueno, sí trabajé, yo trabajé con la Secretaría de Salud, en municipal, dos meses y medio. No, todo el tiempo he sido ama de casa, me dedico a mis hijos, a mi casa. Y estudié, sí, hice un técnico en administración en salud, porque de todo eso me olvidé. Me olvidé de mí, me olvidé de mis cosas, de mi trabajo, de mis estudios. Y bueno, de todas maneras, en este momento ya eso pasó. Y yo sé que todavía estoy a tiempo de recuperar todo eso y de hacer lo que en realidad quiero hacer. Pero ahora en estos momentos lo que más quiero, lo que más quiero y anhelo es estar con mis hijos, recuperar a mis hijos y la tranquilidad de ellos, mi paz y mi tranquilidad. Yo me fui para la ciudad de Cincelejo a compartir con mi familia al regresar. ¿En qué fecha fue eso? Bueno, yo me fui el 7 de enero, me fui para Cincelejo. Cuando regresé, yo regresé el día 18 de enero. Cuando regreso ya no había absolutamente nada en mi casa. Todo estaba vacío, cambió chapas, me dejó por fuera. La ropa de mis hijos y la mía, de mi bebé, de dos años, la dejó tirada como basura, prácticamente en tono de burla. Y una vecina que me aprecia y me quiere muchísimo, que es testigo de todo lo que he vivido, no solo ella, muchos vecinos, la recogió y ella me la entregó. ¿Sabes dónde se encuentra él en estos momentos? ¿Dónde está viviendo y con quién? Bueno, pues, mis cosas no sé dónde están, dónde las tienen, no sé. ¿Dónde está viviendo? Pues, no sé si dónde la mamá, como yo no he sabido nada, no he tenido comunicación con él. Mis hijos tampoco, no sé dónde están. En estos momentos, creo que están donde su mamá. Envíale un mensaje a él que te está viendo en estos momentos, ¿qué le quieres decir? Que, por favor, él sabe, él sabe lo que yo le rogué y le supliqué para que él y yo llegáramos a un acuerdo de buenas maneras, sin necesidad de estar en esta situación. Que, por favor, lleguemos a un acuerdo. Que piensen los niños, que cerremos esta situación, que ya no más, que acepte que él y yo no podemos estar juntos, que ya esto acabó, que, por favor, lleguemos a un acuerdo sin necesidad de estar en esta situación. Por los niños, por mis hijos. Es lo único que te pido, Eve. Ya está bueno de tanto maltrato y tú lo sabes. Tú sabes lo que has hecho conmigo y con mis hijos. En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en las últimas horas logró la captura de Milton Emilio Martínez, de 48 años, por el presunto delito de violencia intrafamiliar. La detención se logró en el barrio Populandia de Valledupar. Según el reporte de las autoridades, la víctima abordó a la policía que iba pasando por la calle y les manifestó que su compañero sentimental que vestía un suéter rojo la había agredido físicamente, golpeando su rostro contra una pared. Asimismo, verbalmente, además, intentó agredirla con una navaja. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. La tranquilidad del barrio Los Fundadores se vio interrumpida la tarde de este miércoles, luego de escucharse varios impactos de arma de fuego. Según la versión de los moradores de la zona, en la transversal 23 con diagonal, un vehículo al parecer blindado fue objetivo de sujetos armados motorizados. Por fortuna, al interior del automotor no se encontraban personas. Se conoció que el propietario de la camioneta es igualmente propietario de un establecimiento comercial y supuestamente es conocido con el apodo de chamo. El sitio antes en mención se aglomeró de curiosos y transeúntes durante varios minutos y mantuvo el tráfico vehicular obstaculizado. Miembros de la Fuerza Pública hicieron presencia en el sector y recopilaron las respectivas evidencias. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en que unos ladrones pretendían hurtar un almacén de repuesto de carros en el sector El Boliche. Los hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron sorprendidos por uniformados de la policía quienes le dispararon. Sin embargo, los sujetos lograron huir del sitio. Miembros de la Fuerza Pública 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 Estás viendo Canal El Canal De Nuestra Gente Cuando jugaba en una hamaca, un niño de 11 años murió por afiche en el municipio de La Paz Cesar. Según la información que le entregó el padre de la víctima a la policía, el menor se encontraba jugando con varios primos en su vivienda ubicada en la invasión 19 de mayo de La Paz Cesar, cuando por un momento el niño entró a una de las habitaciones. Pasado unos minutos, ingresaron y lo encontraron envuelto en la hamaca con un color pálido. Es así que lo toman en sus brazos y lo trasladan al Hospital Marino Zuleta, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Dos hombres ingresaron con heridas de arma de fuego al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada. Las autoridades investigan este hecho violento. Según las versiones de los lesionados que fueron identificados como Neyser Navarro Payares, de 25 años y residente en la invasión Altos de Pimienta, y Joan David Jiménez Márquez, de 24 años, transitaban en una motocicleta por el sector El Futuro, cuando sin mediar palabras fueron atacados a tiros por sujetos desconocidos que rápidamente emprendieron la huida. Navarro Payares presentó una herida en el hombro derecho y Jiménez Márquez, una herida en el muslo de la pierna izquierda. Las autoridades se encuentran investigando el hecho para esclarecer lo sucedido. Mediante labores de registro y control en el barrio Villacatalina de Valledupar, se hace efectiva una orden de captura al ciudadano Roger Angulo López, de 34 años, emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar, por el delito de acceso carnal violento agravado. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido, y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Bajo la modalidad de taquillazo, delincuentes roban Banco Bogotá en Codasi. Siendo aproximadamente las 11 de la mañana, esta entidad financiera con sede en el municipio de Agustín Codasi, fue atracada, fue robada, fue hurtada, mediante la modalidad de taquillazo, es decir, se llevaron todo lo que había en caja, al parecer. Todavía se desconoce la cantidad exacta, pero es lo que la información preliminar que se tiene hasta el momento. Esta entidad financiera está ubicada sobre la carrera 16, entre calles 15 y 16, a pocos pasos, a pocos metros, de el Palacio Municipal o Alcaldía, que está entre las calles 17 y 18. La inseguridad se sigue tomando el municipio de Agustín Codasi. Recordemos que varios hechos de atracos se han suscitado a lo largo y ancho del año pasado. Este es el primero que se da a una entidad financiera en el municipio de Agustín Codasi. La reacción por parte de la policía fue rápida, pero al parecer no hay capturas hasta el momento. Están examinando todas las cámaras de seguridad que están sobre la periferia de esta entidad financiera para dar con indicios y posibles capturas de las personas que perpetraron este hecho de élite. Por irregularidades en la adquisición de 73.000 mercados para la población en estado de vulnerabilidad en la pandemia generada por el COVID-19, fue imputado Luis Alberto Monsalvo. A los dos procesos penales que tiene vigentes por presuntos actos de corrupción con el Programa de Alimentación Escolar PAE y por los que le dictaron medida de aseguramiento de detención preventiva al exgobernador del César Luis Alberto Monsalvo Génico, se le inició una tercera causa penal. Esta vez se trata de otro proceso por presuntos actos de corrupción en contratos para entregar ayudas a familias vulnerables durante la pandemia. En la diligencia realizada en el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal delegado Andrés Alberto Palencia imputó los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Esto por un total de 23 contratos suscritos irregularmente durante la pandemia. Según reveló el fiscal, los productos adquiridos por la Gobernación del César para los mercados presentaron sobrecosto de hasta el doble del precio. Por ejemplo, un azúcar de 500 gramos fue adquirido por 11.940, pero el valor en el mercado era de 4.241. Una botella de aceite vegetal con valor en el mercado de 8.634 fue adquirido al doble por 16.498. Un arroz blanco de 500 gramos, cuyo valor real es de 20.850, fue adquirido hasta en 31.500 pesos. Las investigaciones efectuadas por la Fiscalía demuestran que Monsalvo Génico recibió los informes de los contratos, en los cuales se definía el objeto del contrato, su modalidad de selección, la entidad del supervisor, el valor del contrato, la fecha de inicio y la duración de los 23 negocios jurídicos implicados. El ente investigador también determinó que Monsalvo Génico intervino activamente en los contratos irregulares, pues además de anunciar por medio de sus redes sociales la necesidad de adquirir kits de mercados para la población, el gobernador se contactó de manera personal con los futuros oferentes para que participaran en el proceso de contratación. Se logró determinar que, según estimaciones de la Fiscalía, el dinero apropiado de forma ilícita durante los contratos en mención tienen sobrecosto variados de 100 millones y otros contratos que superan hasta los 200 millones de pesos. Durante la audiencia, el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Génico no aceptó los delitos y aseguró que él cumplió conforme a la ley. La Procuraduría General de la Nación profirió cargos al exalcalde de Becerril Juan Francisco Rojas Hinojosa 2016-2019 por presuntas irregularidades en la celebración de 26 contratos cuando al parecer habría una orden que restringía la realización de estos. El Ministerio Público investiga la presunta ignoexerbancia del exalcalde a las normas que regulan la contratación estatal y la función administrativa al llevar a cabo negocios jurídicos y convenios en fechas en las que no tenía facultades para realizarlo por una medida del Tribunal Administrativo del Cesar. Por lo tanto, la Procuraduría investiga la posible falta disciplinaria de Rojas Hinojosa al hacer caso omiso al acto administrativo en la que se habría suspendido sus facultades para contratar por un tiempo determinado como un fallo de urgencia en el municipio. La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como grave a título de dolo. Estás viendo Canal el canal de nuestra gente Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y funqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 13-18 Barrio del Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta Médica Especializada Cardiología Adulto Cardiología Pediátrica Cirugía Cardiovascular Cirugía Vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía General Cirugía Plástica Infectología UCI Hospitalización Unidad de Cuidados Intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Unidad de Cuidados Almuerzos Almuerzos Criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones 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 Ensaladas Frijoles Sopa Patacones de 5 mil pesos Depositando en los buzones Autorizados Las tirillas Aplica en términos y condiciones Estás viendo Canal El canal de nuestra gente El gobierno municipal tomó medidas para mejorar la movilidad en el sector de la Universidad Antonio Nariño Ante las problemáticas en tema de movilidad para los estudiantes del colegio Alfonso López que fueron temporalmente ubicados en la Universidad Antonio Nariño El alcalde implementó diferentes medidas para darle solución La primera de esta fue el cambio de horario que será de 6 am hasta las 11 y 30 am para los estudiantes de la mañana y de 1 pm hasta las 5 y 30 pm para los estudiantes de la tarde Asimismo indicó que se dispondrán agentes de tránsito para que regulen la movilidad Se restringe el cruce a la izquierda de la calle 16 en toda la entrada de la universidad Se prohíbe parquear sobre la calle 16 y a los padres de familia se les permitirá entrar hasta las instalaciones de la universidad para que los estudiantes hagan su descenso y ascenso La mesa de trabajo estuvo dirigida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar Diana Margarita Daza Con el acompañamiento del secretario de Educación Municipal Iván Bolaño Baute Secretario de Tránsito del Cesar Carlos Alberto Vega y directivas del colegio Alfonso López El sitio como tal a la hora pico eso es difícil el acceso para acá para venir a recoger los alumnos Y el horario pues supuestamente como es la primera semana tengo entendido que se están cuadrando el horario Pero nos está quedando difícil, sé que en la hora pico va a ser complicado venir a recoger los alumnos porque esa calle como ustedes pueden ver es demasiado estrecha Bajo la coordinación de la Oficina Departamental para la Gestión de Riesgos y Desastres y Soldados del Batallón de Ingenieros de Movilidad Adelantan la mitigación de un incendio forestal en diferentes comunidades arhuacas Asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta en jurisdicción de Pueblo Bello Cesar Bajo la coordinación de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres Entre 17 soldados del Batallón de Ingenieros de Movilidad, Contramovilidad y Supervivencia Adelantan la mitigación de un incendio forestal que se presenta en las comunidades Gamaque y Dabucímaque En el Cerro Alguacil, Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de Pueblo Bello Cesar Las acciones que se desarrollan de manera articulada con la Alcaldía del citado municipio han posibilitado el control del 80% del incendio que hasta ahora ha afectado la fauna silvestre y 100 hectáreas de bosques nativos Odacir Camargo, jefe encargado de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre dio respuesta inmediata al llamado de la Alcaldía de Pueblo Bello que hizo eco de la petición formal que hiciesen las comunidades Gamaque y Dabucímaque las cuales alertaron sobre un incendio forestal que había iniciado el pasado domingo Cabe destacar que desde diciembre del año pasado la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre ha emitido dos circulares que contienen información sobre las medidas que deben tomar cada municipio para atender esta temporada en la que se registran menos lluvias Un nuevo y moderno módulo para las aulas en la Universidad Abierta y a Distancia Unadse de Curumaní será construido por la Gobernación del Cesar para beneficiar a más de mil estudiantes en pregrado y posgrado Un nuevo y moderno módulo para las aulas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Unadse de Curumaní será construido por el gobierno del Cesar para beneficiar a mil 287 estudiantes de pregrado y posgrado A través de este proyecto valorado en más de 26 mil millones de pesos y adjudicado este martes tras un proceso de licitación pública se levantará una nueva y moderna infraestructura en la citada Institución de Educación Superior para mejorar las condiciones y procedimientos formativos El lote de 4.566 m2 hace parte del predio donde actualmente se encuentran las aulas de la UNA en ese municipio Se ubica en el barrio El Paraíso de la misma jurisdicción Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura Departamental afirmó que con la construcción de este módulo se beneficiarán a toda una población estudiantil del centro y sur del Cesar poniendo a su disposición un ambiente de calidad acorde con las necesidades de aprendizaje de educación superior Explicó además que este proyecto concibe plazas de parqueo, una cafetería, zonas de esparcimiento y un módulo de tres pisos que se dividen así En el primer piso, tres baños, hombre, mujer y personas con movilidad reducida un cuarto de aseo, un cuarto técnico, dos oficinas, una sala de juntas, una sala de estudio y dos aulas con una capacidad para 42 y 35 estudiantes En el segundo y tercer piso, tres baños para hombre, mujer y personas con movilidad reducida un cuarto de aseo, un cuarto técnico, cinco salones con una capacidad para 42 estudiantes cada uno con sus respectivas sillas, tableros y televisores Con esta infraestructura, el gobierno del Cesar impactará en el indicador de cobertura educativa habilitando espacios para 864 estudiantes nuevos en las diferentes jornadas establecidas en la institución educativa De este modo se supera el hacinamiento, pues la sede de la UNAD en Curumaní actualmente cuenta con solo cuatro aulas, cuyo uso debe ser sorteado entre 22 carreras tecnológicas 30 carreras profesionales, 13 especializaciones y 17 programas de maestría Confasesar entregó 90 subsidios de viviendas vigencias 2022 Estamos contentos hoy porque nuevamente pudimos hacer entrega de estas asignaciones de subsidios En este caso fueron 94 familias que impactan alrededor de 380 personas en realidad con todos sus componentes familiares Y esos 94 subsidios están distribuidos en 63 para vivienda BIS, de interés social 18 para vivienda BIP y 13 subsidios que se entregan en zona rural que esto es bien importante, relevante para nosotros porque es una prueba piloto que se hizo y esta vez fueron beneficiados en el área rural, específicamente en los corregimientos de San José de Oriente y Varas Blancas del municipio de La Paz, 13 familias ¿Cómo se logró este subsidio para estas familias justamente en la ruralidad? Digamos que es la primera vez para Confasesar Bueno, desde hace tiempo ya Confasesar viene trabajando en el tema de ruralidad Nosotros gerenciamos algunos proyectos de vivienda, de construcción de vivienda en zona rural dispersa pero la asignación de subsidios era una tarea que teníamos y bueno, con el gobierno nacional que tiene esos proyectos, ese objetivo de llegar a la ruralidad de llegar más al campo, pues quisimos incursionar en un primer programa piloto de asignaciones de subsidios no es fácil porque en los corregimientos tenemos la complicación de que no hay tantas empresas afiliadas o casi no hay empresas afiliadas y tenemos que asignar subsidios a esas personas que sean trabajadores afiliados a las empresas Hicimos esta prueba piloto y logramos que 13 familias pudieran tenerlas Justamente, ¿cómo finalizó el 2022 en este tema de vivienda aquí en Confasesar? Bueno, nosotros venimos realizando, gerenciando varios proyectos de vivienda ya tenemos alrededor de 6 proyectos importantes que estamos realizando con recursos de regalías estamos en las aguas de Ibirico, estamos en Fonseca y estamos trabajando en ese sentido para que los proyectos sigan avanzando y poder cumplir el sueño a esas personas y a esos beneficiarios de todos estos subsidios y de todos estos proyectos en Valledupar por ejemplo, también estamos trabajando en proyectos propios como son, por ejemplo arboledas de Confasesar, que son 538 soluciones de vivienda de las cuales ya hemos entregado alrededor de 400 ya quedan pocas y otros proyectos que vienen para este año en la continuación de ellos para que la gente pueda seguir accediendo a eso y obteniendo ese beneficio de poder tener casa propia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!